Aquí va la historia de Perlo en Aeternum Miembro de White Dragons en el reino se consume Derrotado por Duque de Alba En un duelo de mona de Bolavet Decidió entrenar, duró volverse imparable Perlo en la batalla, buscando redimirse Con Sevilla a su lado, nadie podrá detenerle Gritando en las guerras, mandando a sus tropas A la bonfilla y donde el fuego no se apaga Paimán, sé que listos pa' luchar Perlo en primera línea, no hay tiempo de dudar La rivalidad, con Duque marcada en su piel Derrotado en el fondo, un respetado que crece fiel Pero hoy seguís luchando igual Que cada batalla es un gran caso sin parar Puedos en los casos sin parar Aquí va la historia de Perlo en Aeternum Miembro de White Dragons en el reino se consume Derrotado por Duque de Alba En un duelo de mona de Bolavet Decidió entrenar, duró volverse imparable Lección de humildad apremida en el duero Duque el monstruo que en la lucha nada es un vuelo Apreciando el gesto, perro se fortalece Con cada estocada de la tula de Serizuano crece En la posada de Ocaso, frente a la casa de Oscazace Perro y Seriz se encuentran en un abrazo que enlaza El amor en la guerra, sellado con besos juntos en la victoria Superando los excesos de drogas y buen sexo En pie listos para luchar Perro, 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 en la línea no hay tipo de duda La rivalidad con Duque marcada en su piel El error en el fondo, un respeto que crece fiel Perro y Seriz, luchando un igual En cada batalla de Suré, acaso sin parar Menos en Ocaso, sin parar Aquí va la historia de Ternú, en Aé Ternú Viendo de Guaidrador, siendo el reino, siendo su destino En Aé Ternú luchan sin miedo a caer Perro y Seriz, una relación amorosa Que inicia de Salón, en Ocaso, hasta el amanecer Mientras esta fe creaba un cartete con notas en su casa Que en fría, malvada, chúpame un pie En la taberna de Ocaso, Oscar Feis estaba allí Fumando un borro, viendo el mundo fluir Se topó Tumberto y Seriz, el sol profundo Acto de pasión en la noche, en la taberna se confunde Sus ojos lo vieron todo, sin filtro, sin engaño Se acercó a Duque de Alba, para contar su extraño Pero entre risas, se burlaba sin cesar Del romance de Perlo y Seriz, sin compasión ni parar El maestro, en un lucha sin miedo a caer Mientras Oscar Feis, sus secretos ha contado Así sigue de la historia, la noche en Ocaso Donde él era morir, la brisa se mezcla con el fracaso La lucha y Seriz, sin sentir irá sorprendidos Con los ojos curiosos de aquel que todo morirá La lucha y Seriz, sin sentir irá sorprendidos La lucha y Seriz, sin sentir irá sorprendidos